Tienes altas, altas, porque me tienden con la resingueta todo el tiempo, no cambia Resingueta no, porque yo no sé ahora, mi chico, ese paquete que tú tenés que llevar como si tú fueras de UPN Mi vida ha sido una alcohólica fumadora, pasiva y de todo Y me dice ahora a mí que yo tengo pesta de cigarros y que no puedo entrar al carro este Que tiene el cristal lleno de bichos porque no le echa ni agua Estoy cansado ya Nunca más vengo contigo ¿Hasta cuándo, Jessica? No, para ti te voy a venir yo contigo En tu carro Para gastarte tus mías y tu aceite No me gastas mis mías, pero por lo menos vas a ir en un carro organizado En un carro que no tiene bichos pegados y esas cosas Un carro espontáneo y directo Me tienes estresado Tú y yo, por un día, que tengas que hacer dos o tres diligencias conmigo Porque tengo que aprovechar que estoy en Miami Cualquiera que te escucha, cada vez que tú vienes con Miami te damos vuelta No es eso, no es, no, nadie da vuelta Pero aparte tú vienes en tu carro porque no estás en los comores No vengo en mi carro porque no quieres gastar No podemos venir en dos carros si en un momento no he terminado Y vamos para el mismo lugar Porque te dio por ser fe de UPA UPA y de todo A llevar ahí un paquete a un edificio Y Sara me traes a otro apartamento No quieres venir en tu carro porque no quieres gastar ni tu milla Porque estoy cansado y vivo en mi zona agradable Vienes en tu carro para la próxima así de sencillo Que te gusta mucho también Porque si venemos al mismo lugar No podemos estar parando en los lugares Así pues estoy cansado Mere, la hora que es el día entero grabando Porque yo soy una estrella No quiero saludar a la tía Firmando conducta Como firma conducta No quiero que venga aquí para la tía Te voy a dar durísimo Siga ¿ Más Más P hat Se Me más P S